Como un departamento de la parte de EICI, pero hemos mejorado la acción. Si fíjate que por la participación ciudadana, la gente, la familia, la promotoría, el personal de salud, la estructura política, realizamos 47.000 visitas de casa. O sea, a veces un poco. Y lo que no se puede hacer en un mes, o sea, y lo hemos hecho bastante. Porque solamente en el departamento llevamos tres semanas, con el plan abrido. Y la gente, por lo que queremos que la construcción de poder, ahora que es la enfermedad, así, el delectopilosis, el de la un, no es no solamente el ministerio, sino de un problema de sociedad. La sociedad es un momento, porque lo que nos compartía, y lo importante es que creemos conciencia de que la salud, de que empieza con la casa, de que se nos viene a ser visada. Y lo que se nos pone bien. Gracias. 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 Gracias.